Noticia de última hora, Rocío Flores detiene al novio de Enrique del Pozo en Supervivientes 2022 con Ion Aramendi. Bueno, Rocío Flores yo personalmente la veo cada vez más cómoda en el plato y debe ser que esto revienta a bastante gente en Twitter, en especial del color fucsia. En fin, qué pena. Rocío Flores tuvo ayer un rifirrafe con el novio de Enrique del Pozo. A mí la verdad es que este chico me está empezando a dar pena porque ayer se le ocurrió decir que la defensa de Enrique del Pozo había sido la mejor y que se sentía súper orgulloso de él. En fin, un montón de cosas pasaron ayer, os las vamos a contar, pero de momento empezamos. Bueno, empezamos con críticas a Matamoro porque ayer estuvo bastante inane, bastante pues eso, quieto, parado y la verdad es que recibió bastantes críticas en Twitter. De hecho, se criticó su falta de respeto a Ion Aramendi y al programa en general, así como a los espectadores. Y es verdad, uno tiene que estar a las duras y a las maduras y no olvidemos también que esto es un trabajo. Aquí lo veis, el presentador del debate de Supervivientes, Ion Aramendi, conecta con ellos y veis que está ahí todo el mundo. Hola, ¿qué tal, Ion? Sí, aquí estamos con la tormenta, ¿qué tal? No sé qué. Ahí al fondo se ve a Kiko Matamoros, pero es verdad que se incorporó. Se había quedado como atrás, no pretendía ni saludar a la audiencia, como si no estuviese, pasando desapercibido. Yo voy a decir una cosa, a mí Kiko Matamoros era una de mis apuestas para ganar Supervivientes, pero hay cosas que no me están gustando un pelo. Bueno, primero, que ya en todos los programas de la cadena, en Sálvame también, lo den ya como ganador, simplemente porque está resistiendo. Cuando en otros años, a este tipo de concursantes, cuando se han quejado, enseguida hemos dicho, venga, a la calle, tanto quejarte, tanto me quiero ir, me quiero ir, pues venga, te echamos. Y sin embargo, ayer, la novia de Matamoros, no, no, pero está muy bien decir también que uno se quiere ir, que tal, que no sé qué, no me gustó nada. Y además tuvo un comentario hacia Juan Muñoz, que tampoco lo vi bien, no sé si era por hacerse el graciosito con los jóvenes, pero desde luego, tache y cero a Kiko Matamoros en este sentido. Se llevó muchas críticas en Twitter y es verdad, Kiko Matamoros es un profesional de la televisión y debería saber cómo funciona el programa. Y si el programa te dice, quédate ahí y sal a saludar al presentador, pues sales y ya está. Pero bueno, yo lo vi ayer bastante, no sé, no me gustó, no me gustó del todo. Dejadme en comentarios si opináis lo mismo o lo contrario. Bueno, pues finalmente era previsible, ¿no? Que la que iba a salir era Ainhoa frente a Juan Muñoz. Juan Muñoz, ojo con él, que ha conseguido un montón de apoyo en la última semana, pero un montón, ¿eh? ¿No os lo imagináis? Yo he visto en las redes sociales que se han movido bastante, tanto en Facebook como en Twitter, para lograr salvar a Juan. Algo estará haciendo bien. Yo, sinceramente, de estos dos me gustaban bastante. Por cierto, quiero mostraros, porque no me ha gustado un pelo, el titular este de Supervivientes 2022 expulsa a Ainhoa Canta la Piedra para que dé el cante fuera de la isla. Mira, me parece esto una falta de respeto brutal. Ainhoa se puede criticar como concursante porque para eso ha ido a Supervivientes, pero que dé el cante como si cantase mal. Sinceramente, ganó la segunda edición de Operación Triunfo y sigue viviendo de la música. Y ojo, que vivir de la música no es nada fácil. En México triunfa como autora de varios temas para gente muy importante. Hay que dar también su valor a la gente que trabaja. Pero bueno, en fin, seguimos. Bueno, y rifirrafe entre Rocío Flores y Rubén Sánchez Montesinos, el novio de Enrique del Pozo. La verdad, una tontería. Yo, sinceramente, de este chico me da muchísima pena porque ayer los comentarios en Twitter eran brutales. Y, sinceramente, ya llega un momento que dices, sincera, esta gente me da pena. Me da pena. No puedo decir otra cosa. Fue una tontería. Realmente, Ionara Mendy recogía un vídeo y decía, venga, vamos a hablar de esto. Y este estaba hablando por debajo y Rocío Flores cogió la palabra. Y, en un momento dado, Rocío Flores dice, eh, perdona, que es que estoy hablando, no sé qué. Y el otro siguió y siguió. Y Ionara Mendy le llamó la atención a Rocío Flores, que ese es el argumento que se han cogido las fucsias, como diciéndole, mira esta que se cree dueña de Telecinco. Estoy diciéndolo más suave, porque os imagináis que la presencia de Rocío Flores en cualquier programa de Telecinco desata odios y pasiones a partes iguales. Los mensajes de odio eran telita. Y Rocío Flores, pues, simplemente dijo, oye, pues, déjame hablar, tal, no sé qué. Este señor se marcó un discurso de no sé qué, de los perfumes, de que el perfume que me llevo yo de supervivientes es mantener mi relación con Enrique del Pozo y no sé qué historia. Se echó a reír todo el plato. Lo que pasa es que la cámara cogió a Rocío Flores riéndose. Entonces parecía que se reía de él, pero es que realmente era una situación, ¿cómo decirlo?, surrealista. No era que Rocío Flores se riese de él, simplemente, pues, que... es que estaba diciendo cosas tan incongruentes que tienes dos opciones, o reírte, o quedarte callado y no decir nada. Rocío Flores se rió como se rió todo el plato. Pero claro, ahora la están llamando, que sí prepotente, que sí tal, que sí cual. Yo no lo veo para tanto, y yo, como he dicho antes, a mí este chico me da más pena que otra cosa. Pero bueno, se quedó ahí la cosa. Yo cada vez tengo que decir que veo a Rocío Flores más cómoda en plató, hablando sin que le den la palabra, pero no interrumpiendo a nadie, con educación, aportando información. Y yo os diría que la veo mucho más cómoda aquí que en el programa de Ana Rosa Quintana o en Ya son las 8. No sé qué opináis a este respecto, todo lo que yo vaya diciendo me podéis discrepar en comentarios, que no pasa nada. Seguimos. A Noir, bueno, castigado. Sí, la audiencia lo castigó a irse con... Bueno, es un castigo un poco raro, ¿no? Porque no deja de ser su amigo. Él quería irse con Yulen al paraíso y finalmente se va a tener que ir con otra persona. La audiencia escogió que fuera Kiko Matamoros, su acompañante. Lo castigó porque supuestamente hizo trampas en la prueba. Yo, la verdad, lo he visto y lo he revisto y no me parece tampoco que haga trampas. Simplemente era una prueba de concentración y este resultó ser el más concentrado. Al menos con los tiros de cámara era muy difícil decir si este chico había hecho trampas o no. Así que, bueno, van a coincidir con Juan Muñoz. Juan Muñoz, Kiko Matamoros, han tenido ahí un rifirrafe. Es un rifirrafe un poco de señoras mayores, también lo tengo que decir. Yo espero que acaben bien de ahí por el bien de los dos. Pero bueno, y lo último, la gran bronca por el tema de Alejandro Nieto y Tania de la Isla de las Tentaciones que a toda la gente le parece súper interesante y a mí me parece realmente aburridísimo. Bueno, ese señor que tenéis ahí es el padre de Tania de la Isla de las Tentaciones. Se está hablando mucho de que si es una relación tóxica, que si Alejandro es muy machista, estaba la madre. Y bueno, este señor pues dijo que había que tener educación, que Alejandro era bastante machista, que estaba contando intimidades suyas con una mujer, que eso no se hace. Este señor se llevó el aplauso de todo el público y yo la verdad es que no tengo mucho más que decir aquí porque yo sé que ni la gente que me ve y se habéis seguido en la Isla de las Tentaciones y yo tampoco he hablado del tema. Pero bueno, también me puedo poner al respecto. Yo sinceramente esto me parece lo más aburrido. Por último, tengo que mencionar que a Alexia Rivas ayer Rocío Flores le pegó un zasca referido a que bueno, ha estado este fin de semana con Omar, el ex de Anabel Pantoja. Y en esta Sion Aramendi le propuso a Alexia que le dijese a Omar si quería viajar a Honduras. No lo ve muy propio y Rocío Flores también le dijo que ella no veía muy propio que fuera a ver a Omar precisamente con todos los rumores que hay. Así está la cosa. Rocío Flores, por cierto, defiende más a Matamoros que a Analuque. La Marea Azul o parte de ella defiende a Analuque y a Kiko Matamoros. Yo personalmente soy de los que opina que cada uno defienda a quien quiera si le parece mejor, si le parece peor. Yo lo he dicho, a mí a Analuque me cae bien, pero tanto como ganadora, ganadora, de momento no. Tiene que demostrar más cosas. Kiko Matamoros igual. Y yo ya me he expresado. Yo para mí, mi favorito, lo que pasa es que no va a llegar, porque esto ya lo sabemos, ya ha sido expulsado, sería Juan Muñoz y además él se quiere ir. Entonces, pues de momento no hemos llegado todavía a la mitad del programa, pero no tengo un claro favorito como el año pasado que era Olga Moreno prácticamente contra el mundo. Agustín Bravo también me caía bien. Nada más. Dejar un me gusta, comentarios, suscribiros, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.